Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable con ustedes Olga Villarreal de la Lunada tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana estamos en Bogotá en galerías hoy los invito a que preparemos un delicioso yogurt para el desayuno tomen nota en los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso yogurt para el desayuno los ingredientes que necesitamos son los siguientes una taza de fresas media taza de tofu miel de agave al gusto granola al gusto y agua en cantidad necesaria bueno este delicioso yogurt que vamos a preparar hoy lo vamos a tomar al desayuno tenemos aquí el tofu que es proteína tenemos las fresas como la fruta y tenemos aquí el cereal y la miel de agave la miel de agave sale de la planta donde sacan el tequila de ahí vamos a conseguir esta miel si no la tienen entonces con miel de abejas está perfecto o con panela con el endulzante que ustedes quieran aquí vemos las fresas que las tenemos escaldadas y que es escaldar es ponerlas en agua caliente entonces vamos a poner a hervir el agua en una cantidad suficiente que cubra apenas las fresas no que vaya a ser mucha agua sino apenas que las vaya a cubrir cuando esté hirviendo agregamos las fresas y apagamos el fuego esto hace que la fresa saque más dulzor y que nos dure mucho más entonces así tenemos las presas escaldadas aquí lo único que hacemos es procesar o licuar si tienen este esta procesadora o está este tipo de licuadoras pues lo pueden hacer aquí vamos a mezclar entonces todos los ingredientes y la vamos a acompañar y le ponemos agua en cantidad necesaria entonces ahí vamos a ver si nos gusta más espesito más cremoso menos cremoso eso ya depende del gusto de cada uno vamos a ponerle así y miramos si necesita más agua o no ya tenemos un yogurcito cremosito a mí me encanta así cremoso vean qué rico se le alcanzan a sentir los pedacitos de fresa y acá le vamos a poner entonces un poquito de granola ustedes van comiendo el yogur con la granola y le van poniendo a medida que va bajando esta cantidad y así van a ir acompañando y es delicioso busquen una granola que no tenga azúcar que sea que sea endulzada con panela o que sea sin dulce porque como aquí el yogur ya tiene dulce pues no necesitamos más dulce pues listo amigos ve que fácil muy fácil hacer este yogur para el desayuno en menos de cinco minutos ustedes tienen un desayuno saludable y nutritivo entonces nos invito a que nos visiten en nuestra página www lalunada.com allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales además estamos también en www latiendanaturista.com y en nuestro canal de youtube nos encuentran como hogar tv channel me encantó estar con ustedes amigos gracias para acompañarnos un día más espero que nos veamos en otra oportunidad y que sigamos preparando la deliciosa cocina vegetariana bendiciones para todos hasta pronto para acompañarnos un día más allá de los cursos virtuales